No importa si eres team mermelada o team cacahuate, el secreto para el sándwich perfecto es combinar los dos. Primero, gusta la mermelada. Luego, la crema de cacahuate. Y ahora sí, el mejor momento, la fusión. Ya conoces el secreto para el sándwich perfecto, pruébalo y descubre por qué con Smokers y Jeep juntos siempre es mejor.